Con plata de la alcaldía le hacen videos de campaña a Juan Carlos Upegui. Un contrato de la Secretaría de Comunicaciones por 9 mil millones de pesos sería el puente para hacerle campaña a Upegui y por lo menos otros cuatro candidatos cercanos al criterismo. En el colombiano nos preguntamos el domingo pasado que de dónde sacaba tanta plata el candidato a la alcaldía de Medellín, Juan Carlos Upegui, por el derroche de recursos que se notan en su campaña. Montones de vallas, una sede monumental, y videos grabados, distribuidos y promocionados por diferentes plataformas tecnológicas. Pues la abogada tributarista Gloria Jaramillo descubrió que partes o recursos podrían venir de la propia alcaldía de Medellín, tal y como lo demuestran los entregables de un contrato interadministrativo entre la alcaldía y la universidad nacional. Se trata de un millonario convenio contratado por la Secretaría de Comunicaciones para la gestión de estrategias enmarcadas dentro del pilar de gobernanza de las comunicaciones, por un valor total de 9 mil 50 millones de pesos que fue suscrito el pasado 13 de febrero por un periodo de 11 meses. Según los reportes de pagos, la universidad nacional recibió alrededor de mil millones de pesos mensuales entre marzo y junio de este año para contenidos relacionados con la alcaldía de Medellín, un hecho que en todo caso resulta extraño teniendo en cuenta que la UNAL no tiene carreras de comunicación o producción audiovisual en Antioquia. Pero, ¿cómo es que las campañas de UPEC y otros candidatos cercanos a la alcaldía habrían terminado fluidas dentro de esta contratación pública? Según relató la abogada Jaramillo, dentro de los informes mensuales presentados para el cumplimiento de dicho contrato se añadieron informes parciales de supervisión que incluyen links a los drives de los entregables. Fue en dichos documentos online que aparecieron los nombres de por lo menos cinco candidatos. Juan Carlos Upegui, que es la ficha de la alcalde Daniel Quintero para aspirar a la alcaldía de Medellín, Diana Valle, Carlos Romero, Juan Daniel y Sergio López, candidatos al consejo municipal por el quinterismo. Pero eso no es todo. Al ingresar a cada una de esas carpetas con nombres de candidatos aparecen videos aparentemente realizados y editados mediante este contrato pagado por la alcaldía de Medellín. Eso último significaría que la administración habría financiado parte de las campañas publicitarias de los políticos más cercanos al alcalde Quintero. Y, como si todo esto fuera poco, parece que los responsables de los documentos online intentaron eliminar las evidencias de todo el escándalo antes de que se convirtiera en algo más grande. Todas esas pruebas están incluidas en carpetas de drive que, hasta el momento de la denuncia, eran de acceso público. Sin embargo, los administradores comenzaron a eliminar el acceso y sacar a los usuarios que, en ese momento, verificaban la información sobre las contrataciones. Finalmente, solo unos pocos usuarios quedaron autorizados para ingresar a todos los materiales del contrato compartido en estos documentos. Entre ellos aparece el secretario de Comunicaciones de Quintero, Juan José Aú. Los detalles del contrato El colombiano revisó a detalle este documento que ahora está en el ojo del huracán y que podría implicar a la alcaldía con un escándalo de corrupción. Dentro de los amplios objetivos de esa millonaria contratación se encuentra la creación, producción, grabación, edición y realización de videos estratégicos de la Secretaría de Comunicaciones, el análisis permanente de la estructura de la Secretaría de Comunicaciones y la administración de todas las redes sociales de la alcaldía. Instagram, arroba Alcaldía de Med, Facebook, Alcaldía de Medellín, Twitter, arroba Alcaldía de Med, YouTube, Alcaldía de Medellín y el portal web de la Alcaldía de Medellín, www.medellín.boc.com, con sus componentes e intranet.